20 millones de dólares. De acuerdo. Lo haremos así. Entraremos en el banco y nos llevaremos todo lo que haya en la caja de tu vida para devolvérselo a los clientes. Vamos, Harry, te dé mi palabra. Tu libertad está asegurada. Andrew Stevens es un abogado importante de California. Hay que ser ladrón para atrapar a un ladrón, cariño. También es un gánster. Y sus socios en el crimen están a punto de efectuar el robo del siglo. Hasta luego, gilipollas, pero con 20 millones en juego, ¿de quién te puedes ir? Millonarios en la alcantarilla. Creo que hemos perdido. Adelante. En este negocio cada hombre juega solo. 50, 50. 50, 50. ¿Estás loco? Oye, me necesitas. Puedo vender el botín al mejor portón. Tened cuidado. ¡En el cruce! Somos los iguales. Y si nos equivocamos... ¡Los de migración! ¡Los de migración! ¡La migra! ¡La migra! No puedes fiarte de nadie. Andrew Stevens y la poni. ¡Huyamos de aquí! Barry Copley. John Matusak. Joseph Campanella. Jerry Mathers. ¿Diga? Don Stroh. Benny D. J. Turquides. Y Estela Stevens. El Millonario en la alcantarilla. ¡Chau!